Chiquitita 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 te traigo en la mira Tienes que ser mía y no acepto no Mire chula, saco, tren que espina Nadie me domina, no sé de dueños Ha chingado, me salió bujona De cara preciosa, ahora más me encantó Solo soy una dama de arranque Me encantan las madres que dice prebón Que si nita saliste chiquita Cabrón y bonita, por ti lo cuento No le miento, también me ha gustado Se ve arremangado todo un señorón Y puro sombrito se leen a la pared Y ya es el día chiquitito Que nos traigan otra de botana Con chambien lavada pa' brindar los dos Mejor que este una de tejilita Saqué la bolsita pa' entrar en calor A preciosa si quieres mañosa Y al sentirte cerca perdo yo el control Se le mira que ando emocionado Y esto me ha gustado, vámonos viejos Que dice si nos vamos pa'l rancho Y nos enciestamos pa' potorrear mejor Con que llego y lavada Y con cana, con chila y lavada Con gusto me voy